Se da la partida de la cuarta del programa. Inmediatamente Kumari por dentro busca la punta. En el segundo lugar se ubica Roswell. Tercero pasando por fuera Miró. A su costado Brazo de Oro. A continuación Majes y de colera Sanae. Así recorren los primeros 200 metros con Kumari en la punta. Un cuerpo de ventaja, segundo Roswell. A medio cuerpo tercero por fuera Miró. A pescueso cuarto Brazo de Oro. Luego han dejado a Majes y Sanae. Van llegando así a la altura de los últimos 700 Kumari en punta. Medio cuerpo de ventaja, segundo Roswell. A cabeza tercero por fuera Miró. A cuerpo y medio Brazo de Oro. A dos cuerpos y medio Majes. A cabeza por fuera Sanae. Se van acercando ya a la altura de los 500. Roswell por dentro ha dominado y a cabeza quedó Miró. Recta final de la cuarta del programa. Apareció Miró por fuera dominando. A pescueso por dentro lo viene haciendo Roswell. Tercero Brazo de Oro. Cuarto Kumari. En los últimos 250 Miró por fuera. Roswell por dentro siguen peleando. Tercero Brazo de Oro. En los últimos 150. Roswell por dentro nuevamente. Medio cuerpo en el segundo lugar. Miró. En los últimos 80. Roswell adelante. Dos cuerpos de ventaja. De atrás Majes pasa al segundo lugar. Primero Roswell y llegaron. Segundo Majes. Tercero Miró. Cuarto Brazo de Oro. Luego Kumari. De colera Sanae. Gana la cuarta del programa. El número 3 Roswell. Con la monta del jinete Miguel Vilcarima.